Se graba esta rolita inédita de las composiciones de un servidor a dueto con mi compa Panther Bellico. Se llama Solitario, compa Berlán. Ahí le va a plebes, dice. A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que el alcohol me dé soluciones. A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que el alcohol me dé soluciones. Lograré a entender si quieres alejarte, yo no tengo remedio y tú quieres cambiarme. Lo mejor es que te vayas y no regreses, lo mismo que tú me pediste un par de veces. La noche llegó y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros. Quisiera regresar los días del calendario para remendar el daño que he provocado. Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibías desde tu balcón. Y échale sentimiento viejo. Yo sé que tengo el alma cara, nunca voy a venderla aunque quieran comprarla Prefiero dártela aquí en bandeja de plata, y es por eso que te traigo esta serenata La noche llego y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros Quisiera regresar los días del calendario, para remendar el daño que he provocado Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor, y cuando me recibías desde tu balcón Ahí quedamos El tiempo que pasó, se lo llevó la vida, solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente, un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía, y yo que pensaba que no dolía En donde está tu amor, a donde se marchó, a donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas Y es que solo el sabor, de tus besos me llega Y lo que sucedió, que a la gente le asombre Y es que lo que hiciste en verdad, que no tiene nombre De que sirve tu adiós, si ya no volverás Aquí te esperaré, si piensas regresar Y si piensas regresar, aquí te voy a esperar mi amor En donde está tu amor, a donde se marchó A donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas Y es que solo el sabor, de tus besos me llega Y lo que sucedió, que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad, que no tiene nombre De que sirve tu adiós, si ya no volverás Aquí te esperaré, si piensas regresar Donde está tu amor, a donde se marchó, a donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas Cuando cruzamos miradas, ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti, con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fue haciendo vicio Estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste, cuando dijiste, no puedo Me aferrer y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que la pensara No dijo nada, no dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad, nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me iries a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Irla García Y cambió mi suerte cuando dejó que la pensara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad, nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me iries a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Mi sistema motor Y la razón por que respiro Se calman los problemas cuando te tengo conmigo Que me toquen tus manos y me recorran tus labios Me hacen descubrir que jamás me había enamorado Y es que solamente contigo descubrí el amor Y que me haces feliz Tú llegaste a mi vida y no te vi venir Fue una luz la que te trajo Tal vez ha valido la pena esperar tantos días Millones de años Una trayectoria en el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa Tus ojos un mundo me puedo perder No digas que debo esperar Porque si te resistes voy a enloquecer Latidos más fuertes acelera el tiempo Cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida Vivirá contigo quiero envejecer No me digas nada y quédate callado Mejor dame un beso al despertar el alma Nos amamos tanto pero al mismo tiempo Claro que te adoro Sientes lo que siento Tal vez ha valido la pena esperar tantos días Millones de años Una trayectoria en el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa Tus ojos un mundo me puedo perder No digas que debo esperar Porque si te resistes voy a enloquecer Latidos más fuertes acelera el tiempo Cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida Mi vida contigo quiero envejecer No me digas nada y quédate callada Mejor dame un beso al despertar el alma Nos amamos tanto pero al mismo tiempo Claro que te adoro Sientes lo que siento No me digas nada y llaman No me digas nada ya Quiero estar a diario y que me veas a los ojos, darte un beso consentido y acariciando tu rostro, decirte que el tiempo me sobra si se trata de ti. Quiero más de dos razones para que estemos unidos, sabes a qué me refiero, quiero tener muchos hijos contigo y que estén de testigo de lo que es ser feliz. Quiero poder ser tu dueño y estar por siempre en tu vida, quiero que en cada tristeza pueda ser tu compañía, juntar nuestros corazones, compartirte mi alegría. Quiero que te des un viaje en el que yo sea tu guía, ser un feliz es por siempre, pero no de fantasía, ir a recorrer el mundo para que en fotografías, desde enero hasta diciembre, recordar los dos mil veintes algún día. Quiero poder ser tu dueño y estar por siempre en tu vida, quiero que en cada tristeza pueda ser tu compañía, juntar nuestros corazones, compartirte mi alegría. Quiero que te des un viaje en el que yo sea tu guía, ser un feliz es por siempre, pero no de fantasía, ir a recorrer el mundo para que en fotografías, desde enero hasta diciembre, recordar los dos mil veintes algún día. Desde enero hasta diciembre, recordar los dos mil veintes algún día. Un grito aliento, la vuelta coronó, es en la arraca, está llena el autón, salí de casa pa' llegar hasta Plutón. Ya batallamos, ahora toca acelerar, un lambo diablo que va por el boulevard, ayer cobramos, compré toda la Versace, compré toda la Versace. El chamaquito anda en el piso más alto, de un siete estrellas, los seis me costaron tanto. Para ver a mi equipo, favor, ir con palco y cobrala la cuenta que ya no importa cuánto. Ahora los héroes ya no caben en la cuenta, boludo listo que ya estamos en la puerta, di la vuelta a Miami y nadie se dio cuenta. Sobran las morras pero no creen sus mentiras, no me enamoro porque así me hizo la vida, me hice cabrón y ahora los miro desde arriba. El chamaquito va buscando los billetes, no hay quien lo pare porque ahora es su propio jefe. La suela roja pisando, acelera fuerte, si quieres se amanece, si no hay trabajo hay pendiente. Un grito aliento, la vuelta coronó, es en la raca, está llena el autón, salí de casa pa' llegar hasta Plutón. Ya batallamos, ahora toca acelerar, un lambo diablo que va por el boulevard, ayer cobramos, compré toda la Versace, compré toda la Versace. El chamaquito anda en el piso más alto, los siete estrellas, los seis me costaron tanto. Para ver a mi equipo favorito un palco y cóbrale a la cuenta que ya no importa cuánto. Se llama Solitario, compa Berlán, ahí le va a plebes, dice. A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que el alcohol me dé soluciones. A solas tomándome un doce, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que el alcohol me dé soluciones. Lograré entender si quieres alejarte, yo no tengo remedio y tú quieres cambiarme. Lo mejor es que te vayas y no regreses, lo mismo que tú me pediste un par de veces. La noche llegó y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros. Quisiera regresar los días del calendario para remendar el daño que he provocado. Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibías desde tu balcón. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor. Yo sé que tengo el alma cara, nunca voy a venderla aunque quieran comprarla. Prefiero dártela aquí en bandeja de plata, es por eso que te traigo esta serenata. La noche llegó y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros. Quisiera regresar los días del calendario para remendar el daño que he provocado. Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibías desde tu balcón. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ahí quedamos. El tiempo que pasó se lo llevó la vida. Solo queda tu aroma con la cama destendida. Recuerdos se apoderan de mi mente, un vaso con un tequila caliente. En dolor haciéndonos compañía y yo que pensaba que no dolía. ¿En dónde está tu amor, adónde se marchó, adónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre, es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. Aquí te esperaré, de qué sirve tu adiós, si ya no volverás. Aquí te esperaré, si piensas regresar. Y si pienso regresar, aquí te voy a esperar, mi amor. En dónde está tu amor, adónde se marchó. ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre, y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. ¿De qué sirve tu adiós, si ya no volverás? Aquí te esperaré, si piensas regresar. ¿Dónde está tu amor, adónde se marchó, adónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Cuando cruzamos miradas, ni por la mente me pasaba. Enamorarme así de ti, con este sentimiento de estar contigo de primavera hasta invierno. Pero se fui haciendo vicio, estaba triste si no era contigo. Me sentí enfermo y era cada vez más negativo. Únicamente quería pasar el tiempo contigo. Cuando dijiste no puedo, me aferré y te enamoré. Y hoy somos uno mismo. Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara. No dijo nada, solo sonrió. Fueron tantos besos sin ninguna palabra. No asimilaban la realidad, nada más. ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto, como dice mi canción. Me salvaste, eres mi privilegio. Se me irías a todo el cuerpo, si cerca escucho tu voz. ¿Para qué te digo que te quiero? Con mi verdadero amor. Más para que sepa chiquitita, Irla García. Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara. No dijo nada, solo sonrió. Fueron tantos besos sin ninguna palabra. No asimilaban la realidad, nada más. ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto, como dice mi canción. Me salvaste, eres mi privilegio. Se me irías a todo el cuerpo, si cerca escucho tu voz. ¿Para qué te digo que te quiero? Con mi verdadero amor. Mi sistema motor y la razón por qué respiro. Se calman los problemas cuando te tengo conmigo. Que me toquen tus manos y me recorran tus labios. Me hacen descubrir que jamás me había enamorado. Y es que solamente contigo descubrí el amor y que me haces feliz. Tú llegaste a mi vida y no te vi venir. Fue una luz la que te trajo. Tal vez ha valido la pena esperar tantos días, millones de años. Una trayectoria en el tiempo he dejado. A mi destino he llegado. El aire tiene tu sonrisa, tus ojos un mundo me puedo perder. No digas que debo esperar porque si te resistes voy a enloquecer. Latidos más fuertes acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel. Me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer. No me digas nada y quédate callado. Mejor dar un beso al despertar el alma. Nos amamos tanto pero al mismo tiempo. Claro que te adoro, sientes lo que siento. Tal vez ha valido la pena esperar tantos días, millones de años. Una trayectoria en el tiempo he dejado. A mi destino he llegado. El aire tiene tu sonrisa, tus ojos un mundo me puedo perder. No digas que debo esperar porque si te resistes voy a enloquecer. Latidos más fuertes acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel. Me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer. No me digas nada y quédate callada. Mejor dame un beso al despertar el alma. Nos amamos tanto pero al mismo tiempo. Claro que te adoro, sientes lo que siento. No me digas no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!